Y el otro caso del que me habla usted incluso hablan del año 1990 y tanto. Bueno, en cualquier caso nos hace mucho daño, nosotros hemos trabajado para modificar las leyes, hemos trabajado para intentar evitar que estas cosas se produzcan y yo espero que no se produzcan mucho más ni que dejen noticias, pero es evidente que el Partido Popular es mucho más que 10 o 15 casos aislados. Gracias.